Hola chicos, ¿os suena mi cara? Mi nombre es Teresa Perales y soy la encargada de presentaros la próxima unidad didáctica. Algunos me conocen por ser la deportista con más medallas olímpicas de la historia de España. ¿Sabéis a lo que me dedico? Soy nadadora paralímpica, ya que tengo que desplazarme en silla de ruedas por una neuropatía que, bueno, hizo que perdiera la movilidad de las piernas. El próximo deporte es el primero creado específicamente para personas con discapacidad, en este caso visual. Se llama Goal Bowl y aunque tengo amigos que lo practican, prefiero que sea vuestro profe el encargado de desarrollaros la unidad. Solo deseo que valoréis el esfuerzo que hacemos todas las personas con discapacidad por practicar actividad física y, sobre todo, que os lo paséis genial y aprendáis un montón. ¡Un abrazo!